qué tal amigos bienvenidos a mi canal nene casper su canal sean todos bienvenidos pues resulta que el día de ayer 21 de junio cayó otro perrito al gran socavón en santa maría zacatepec en puebla vamos a ver cómo se ve el perrito aquí está el cachorrito miren dentro de este este gran socavón el perrito color blanco cayó a el gran socavón el día 21 de junio del 2021 y pues la verdad nos encontrábamos preocupados más bien nos encontramos preocupados porque el perrito pues hoy lo iban a rescatar hoy 22 de junio y resulta que ya no había nada de cachorro vamos a analizar este vídeo este vídeo lo vamos a hacer para analizar si pudo haber salido el perrito o posiblemente esperemos que no sea así posiblemente cayó a las profundidades del agua bueno vamos a ver vamos a analizar primero antes que nada pues vamos a mencionar lo que me lo que dicen las autoridades dicen las autoridades que posiblemente se formaron unos escalones naturales de forma natural en las paredes del socavón y por ahí pudo haber bajado el perrito y pudo haber bajado a tomar agua y por ahí pudo haber salido solo sin ayuda de nada ni de nadie entonces vamos a ver esta vamos a dejar correr tanto el vídeo aquí se ve aquí se ve claramente cómo está cómo está el cachorrito y vamos a analizar este vídeo para ver si es cierto que se pudieron haber formado tipo escalones puede haber sido yo mencionó por este donde está la grieta aquí a la derecha aquí por esta zona es por donde se pudo haber salido el cachorrito es donde se ve la tierra más derrumbada hasta la parte de arriba ya se ve un montón de tierra esta es la toma del día 21 de junio por dj y puebla méxico un saludo para dj y puebla méxico que ha hecho un excelente trabajo haciendo estas tomas muchas felicidades a dj y puebla un canal que ha crecido que en estos días ha crecido gracias a estos vídeos bueno miren aquí vamos a ver también cómo quedó la casa de acá como va quedando la grieta ha alcanzado el camino y aquí se ve la grieta también desde el camino ya hasta la parte del agua también la grieta ha invadido ya gran parte del camino y pues si sigue lloviendo posiblemente si se derrumbe o se haga un tipo río aquí rumbo al socavón también una barranca rumbo al socavón entonces vamos a ver resulta que pues entonces por aquí es donde yo les mencionaba que posiblemente salió el cachorrito porque dicen las autoridades que posiblemente el cachorrito bajó solo vamos a ver cómo se refieren las autoridades y también que mencionan si ha cambiado de tamaño el socavón o el socavón sigue siendo de la misma magnitud vamos a cambiar este pequeño vídeo también vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades también porque es importante es importante que veamos que escuchemos qué dicen las autoridades sobre este sobre este suceso las medidas de socavón y sobre el suceso del perrito que cayó al socavón y bien sobre el estado del socavón no ha habido cambio en sus dimensiones en los últimos días se mantiene la medida del eje de mayor en ciento veintiséis metros y la del eje menor en ciento veintidós metros mencionadas que había un perrito hubo tomas que estuvieron transmitiéndose en redes sociales ayer de un perrito en el socavón no fue que cayera se forma por la propia naturaleza en que se dan los desprendimientos de tierra de las paredes del socavón se forman unas especies de escalones que el perro pareciera entró solo al socavón y hoy desde hoy en la mañana a primera hora con el primer rayo de sol inició la búsqueda para poder proceder a su extracción el perro ya no se encuentra en el socavón pareciera que salió por propio por propia pata de del peludito a través de estos escalones que se forman de forma natural el socavón tiene una medida de 126 metros en el eje mayor y 122 metros en el eje menor y bueno pues mencionaron mencionaron que la la posibilidad de que el firulais haya bajado solo a tomar agua y que posteriormente salió por donde bajo que posiblemente pero yo analizo este vídeo en este vídeo el primero que estábamos viendo y y pues resulta que aquí bueno aquí al parecer pues no se ven escalones la tierra derrumbada hasta donde se ve la grieta puede ser más puede ser que de ayer a hoy la tierra se derrumbó vamos a cambiar el vídeo vamos a cambiar el vídeo a el vídeo que hizo hoy de j y puebla aquí miren aquí se ve aquí es donde yo digo que posiblemente posiblemente por aquí pudo haber salido el cachorrito por esta zona de la orilla del lado derecho donde está el logo de j y puebla arribita por aquí pero aquí no se ve no se ve como pues muy cerca no para que el perro salte aquí por esta zona miren dónde está el logo pero no no se ve la posibilidad pero vamos a cambiar el vídeo a el vídeo de hoy vamos a cambiar el vídeo al vídeo que subió el día de hoy de j y puebla y vamos a ver aquí ya se ve diferente aquí ya no es el cachorro es donde se encontraba atrás de la grieta se encontraba el cachorrito aquí ya no se ve entonces aquí se ve la tierra yo la veo así como que no sé si es la toma o tal vez si la tierra ya se derrumbó más y aquí alcanzó a salir el cachorrito vamos a pasar el vídeo porque la toma aquí miren aquí es por donde pudo haber salido el cachorrito por esta zona aquí se ve ya más fácil más cerca más cerca de más fácil de escalar esperemos que si por allí haya salido el cachorrito tal vez llovió en la noche no sabemos nosotros nos encontramos en el estado de méxico aquí si llovió bastante esperemos que ahí en pueblo haya llovido y se haya derrumbado la tierra y el perrito haya salido solo que no haya resbalado hacia las profundidades del agua esperemos que haya salido solo el cachorrito bueno tú deja en los comentarios qué crees que pasó con el cachorro qué crees que haya sucedido con el cachorrito con el firulais color blanco el tercer firulais que ya cayó al socavón y bueno también las autoridades informan miguel barbosa informa que que ya van a delimitar van a buscar la forma de proteger el socavón para que ya sea de más de forma más segura porque tienen que protegerlo porque también dice que la guardia nacional la secretaria de la defensa nacional la policía estatal la policía municipal pues ya están viendo cuánto tiempo va a estar ahí porque ya llevan ya llevan días desde finales de mayo desde el 29 de mayo hasta el 22 de junio ya va a ser un mes ya van 20 días que llevan más de 20 días que llevan ahí las autoridades protegiendo el gran socavón alrededor para que la gente no se acerque y no sea un riesgo no sea no sea un peligro para la gente y tiene que dice el gobernador miguel barbosa que tienen que hacer un cerco tienen que buscar la forma de proteger esa zona para que la gente no entre y también ya pensando en las autoridades para que descansen las autoridades que están custodiando esa zona porque están las 24 horas del día están en el día y en la noche claro releva este cambiando no de turnos pero las autoridades están ahí los soldados los policías entonces pues ya está preocupado miguel barbosa que va a pasar con esta situación también informa que este socavón posiblemente pues termine siendo una barranca al final de cuentas cuando ya se seque que tiene que secarse pero posiblemente pasen años para que se seque y va a terminar siendo a lo mejor una barranca transitable por los habitantes de esa zona así es que bueno amigos pues aquí está la información recuerden nos invito a que se suscriban a que le den like a que compartan nos vemos en el siguiente vídeo si te gustó el vídeo dale like comparte y recuerda ayúdame para que el algoritmo suba 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 este vídeo a más vistas dándole like bueno nos vemos hasta la próxima muchas gracias